Dios no te preguntará a qué modelo de auto usabas, te preguntará a cuánta gente llevaste. Dios no te preguntará a los metros cuadrados de tu casa, te preguntará a cuánta gente recibiste en ella. Dios no te preguntará la marca de la ropa en tu armario. Te preguntará a cuántos ayudaste a vestirse. Dios no te preguntará cuán alto era tu sueldo. Te preguntará si vendiste tu conciencia para obtenerlo. Dios no te preguntará cuál era tu título. Te preguntará si hiciste tu trabajo con lo mejor de tu capacidad. Dios no te preguntará cuántos amigos tenías. Te preguntará cuánta gente te consideraba su amigo. Dios no te preguntará en qué vecindario vivías. Te preguntará cómo tratabas a tus vecinos. Dios no te preguntará por el color de tu piel. Te preguntará por la pureza de tu interior. Dios no te preguntará por el color de tu amor. Dios no te preguntará por qué tardaste tanto en buscar la salvación. Te llevará con amor a tu casa en el cielo y no a las puertas del infierno. Dios no te preguntará cuántas personas compartiste este mensaje. Simplemente te preguntará si te dio vergüenza hacerlo. ¿Le gustó este video? ¿Le pareció interesante? Dele me gusta y comparta con sus amigos. Pues usted estará ayudando a otras personas.